Me pareció muy extraño de tiempo atrás, pero más extraño ahora, después de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre las facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación para sancionar servidores públicos de elección popular que hicieran en esta ponencia que se radicó la semana anterior, insistir en eliminar la facultad de la Procuraduría para sancionar servidores públicos. ¿Qué pretendían? Ya había cosas juzgadas de materia constitucional. ¿Cuál era el interés? ¿Proteger a diputados del pacto histórico que están siendo investigados por la Procuraduría? ¿Proteger a congresistas del pacto histórico que vienen siendo investigados por la Procuraduría eliminando ese órgano de control? Por eso no podíamos quedarnos callados. Y ayer y antes de la radicación de esa reforma política, insistimos en los efectos negativos, contrarios, nocivos de esa reforma constitucional. Y aquí también lo mencionábamos en varios debates. Las reformas constitucionales, senador Humberto de la Calle, deben ser consensuadas. Deben tener el mayor respaldo de los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la República. Insisto, esta reforma política quería ser impuesta por las mayorías del partido de gobierno. Y ayer, cuando hay unas mayorías absolutas para archivar esa reforma, se realizaron todas las prácticas dilatorias. Con respeto lo digo, por parte de la mesa directiva de la Comisión Primera y por parte de la mesa directiva del Senado de la República. Para tratar de aclarar a quienes han venido desconociendo el trabajo que ha ejercido, que ha realizado el partido Cambio Radical y lo que hemos hecho como integrantes de la Comisión Primera en esta, repito, en esta nefasta reforma política que pretendieron imponernos a la fuerza el partido de gobierno. Y que desafortunadamente, con el concurso de la mesa directiva de la Comisión Primera y del Senado, trataron de callar las voces de quienes hoy estamos en la oposición. Que sea el momento para rectificar el camino y que no vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como lo que ayer sucedió en esta célula legislativa. Muchas gracias, presidente. Nosotros hiciéramos una encuesta entre los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín, pero no una encuesta hecha por Quintero, como la que hizo con la elección de candidatos de Independientes. Ayer Diana Osorio fue clara en decir que él fue el que designó a Juan Carlos Upegui. Ella ayer sí demostró ser una líder mundial, pero de la mentira y el engaño. Ella sí es una líder mundial de la mentira y el engaño. Si hiciéramos una encuesta seria, estoy seguro que el 90% de los funcionarios de EPM entregarían la respuesta solo estamos esperando que llegue a 31 de diciembre para que salga el presidente de la Junta Directiva de EPM, que el alcalde, salga el gerente, saquen la Junta y saquen los vicepresidentes. El 90%. Porque desde allá nos llega toda la información de los pasillos de todos los empleados, de empresas públicas, que no se los aguantan a ustedes. No se aguantan la degradación en la que ustedes tienen a empresas públicas de Medellín, interna y externa. Degradaron el principio básico que Medellín tenía con su empresa insignia, un pacto sagrado. La política no entraba en EPM. EPM se manejaba con carácter técnico. Y EPM era el faro de luz en la gestión pública de la ciudad ante el país y ante Latinoamérica. Y fue así como creció y fue así como se volvió grande. Y fue así como se volvió la empresa más reputada de Colombia en el siglo XXI y la segunda más grande en el sector público. Fue así como se construyó. Sin embargo, el alcalde llega con un relato, porque él se maneja a punta de relatos, en el que él es un Robin Hood que llega a sacar una clase política corrupta que personifica en el uribismo, que estaba aliado con unos empresarios mafiosos que personifica en el GEA y que ellos se robaban a Medellín de manera permanente y lo personificaban en Hidroituango y que él venía a recuperar todo eso, a entregárselo a Medellín otra vez y lo personifica en el pago de los seguros en el que él nada tuvo que ver. Eso es un relato. Y por eso los empleados de empresas públicas de Medellín sienten casi odio por toda la cúpula directiva de empresas públicas, porque ustedes la cogieron como punta de lanza de la generación de odio en la ciudad y esos nunca se los van a perdonar. Eso inicia cuando el alcalde nombra una junta notarial o directiva. Notarios, pues ellos simplemente van a poner el sellito ahí y por eso gerente lo escogió a usted, porque usted le demostró a él que usted era un notario ahí en esa junta notarial. Él simplemente daba órdenes a través de la señora María Camila de Amisario y usted como notario cumplía, por eso lo nombraron ahí. Por eso ahí esa junta directiva es una junta directiva que traicionó a Medellín. Son unos traidores de Medellín. Y aparte que hay un señor ahí que odia Antioquia. Es de apellido Robledo. Por eso esos señores siempre van a ser catalogados como traidores de Medellín. Y por eso los vamos a sacar explicándole a todo el entorno internacional de empresas públicas de Medellín por qué vamos a sacar esa junta directiva. Y gerente, usted también lo vamos a sacar. Porque usted apenas salga, usted inmediatamente se va para Bogotá porque usted no tenía arraigo en esta ciudad y porque usted se prestó para ser un notario en empresas públicas de Medellín y convertir la empresa en lo que es hoy una secretaría de despacho. Y a los vicepresidentes así Simón hagan todos los cambios que quieran. Así los quieran dejar anclados pues los vamos a sacar, valga lo que valga. El proceso jurídico que haya que hacer para sacarlos y lo que valga la indemnización. ¿Por qué hay que sacarlos? Porque hoy todos los vicepresidentes de EPM tienen un origen político. Cuando tienen un origen político tienen una corresponsabilidad más importante con su origen político que con la misma empresa. Y hoy actúan con carácter político. Por eso los vamos a sacar también. Bien, adicionalmente han llevado a la empresa a peligros inminentes. Desde el 2020 los medios de comunicación Carlos están diciendo que el presidente de la junta directiva del alcalde de Medellín le quería entregar la terminación de Dirituango a unos empresarios de origen chino. Desde el 2020. Antes de que públicamente se hiciera la intención de buscar otros contratistas. y se fue devengando todo el proceso de licitación todo, todo, todo direccionado todo direccionado, direccionado, direccionado o sorpresa la única propuesta los empresarios chingos. Si no es gracias al personal técnico que hoy todavía queda en Medellín que ama la empresa que no lo permitió hoy esa intención de Quintero para comerse ese queso sería una realidad. Hoy tienen a Dirituango sin saber cuándo la van a terminar el gerente dice que no importa que eso es lo que se demora que eso ya no hay sanción pero cuánta plata deja de recibir EPM por día por cada turbina de esas que no entren en funcionamiento esto puede demorar hace un año la crisis reputacional que tienen en la empresa ni quiera les permite ir a buscar un seguro para poder hacer la obra y no se sabe qué va a pasar con la otra mitad de Dirituango hoy está al garete hoy está al limbo y perderá empresas públicas perderá Antioquia y perderá Medellín cuando habían visto una denuncia hoy ya en fiscalía de que se vendió a Finia cómo van a vender a Finia por Dios aquí todo el mundo sabía en los pasillos que la habían vendido que a quién se la vendieron cuánto pidieron qué estaban haciendo hoy hay una denuncia formal en fiscalía vendieron a Finia según denuncia en fiscalía ¿cuándo habíamos visto eso en empresas públicas de Medellín? ¿cuándo habíamos visto el tema de UNE el desespero del alcalde primero diciendo que necesitaba la plata para tapar arreglar derrumbes para tapar huecos después que la necesitaba para una empresa para una empresa de energía después para otra cosa y después nos enteramos que iban a buscar necesitaban un billón de pesos para hacerle traslado al alcalde en su financiación del plan de desarrollo que aquí todavía estoy esperando la denuncia en fiscalía señor gerente y le dije que lo acompañaba y al otro día el alcalde salió a decir efectivamente estaban necesitando un billón de pesos en consejo de gobierno estoy esperando la denuncia gerente y hoy aquí Alfredo les demuestra la mentira que acaban de hacer ustedes con la valoración de UNE para decir lo que acabaron de decir de UNE a ese nivel está llegando empresas públicas de Medellín estamos viendo mala prestación de los servicios vemos todos los cuando habíamos visto una mala prestación de servicios de empresas públicas de Medellín no es sino de los alcantarillados de la ciudad todos taponados en época de invierno la gente paga en su factura paga acueducto pero paga el alcantarillado de su hogar y también ayudan a pagar el alcantarillado público de la ciudad todos taponados la ciudad se inunda por todos lados cuando habíamos visto cortes de servicios a cientos de miles de personas en Medellín por tantos días cuando dentro de poco sale el escándalo de corrupción de lo que está pasando con las luminarias públicas en Medellín o no han visto que ustedes tienen todos los barrios de Medellín como unas discotecas que por cada 10 lámparas que están poniendo el 40% están saliendo malas el 40% y ni siquiera la reemplaza el contratista otro pagando una nueva cuando habían visto esa mala prestación de los servicios de EPM cuando habían visto esa pérdida de confianza de los usuarios en EPM ustedes creen que una persona con igual trabajo a otra recibiendo el 10 al 15% menos de salario como va a trabajar con que ganas con esas bandas salariales que atropellan al personal de empresas públicas de Medellín como le van a decir ustedes a una persona venga que va a entrar a empresas públicas de Medellín pues va a ganar el 15% menos haciendo lo mismo que hace otro trabajador o que incentivo va a tener una persona que lleva tantos años en EPM que quiera ascender para crecer y ayudar a crecer la empresa a decirle ascendes pero recibís menos pago incluso inclusive al puesto que estabas ganando por Dios que es ese atropello a la gente de EPM que es ese atropello a esa gente de EPM por eso los odian por eso los odian no es que no los quieren odian a la cúpula directiva de EPM los mismos trabajadores de EPM están mamados están cansados los quieren fuera de la empresa sientan eso por favor sientan eso por eso nosotros vamos a recuperar la empresa vamos a recuperar la confianza en EPM en EPM vamos a recuperar Gracias.